Muy buenas y bienvenido o bienvenida a la maravillosa fiesta de lasañas y de los gays. En el vídeo de hoy quiero explicarte dos ejercicios muy interesantes para que tus tríceps ardan en llamas, para que notes el fuego del estrés metabólico y que te enamores de él. Sin más, empezamos. Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido o bienvenida al canal de lasañas y de los gays, al canal de Drain of the Gym. Y bueno, antes de empezar quiero comentarte una cosa, y es que si estás aquí en este vídeo es porque te interesa la selección de los ejercicios y cómo ejecutarlos, porque si no, básicamente no estarías viendo un vídeo de dos ejercicios bonos para el tríceps. Entonces, quiero recomendarte una cosa, y es que si realmente estás aquí porque te mola, pues que vayas al link de la descripción y que te apuntes a un evento gratuito que vamos a empezar de tres días de formación, sobre justo ese tema, el 26, 27 y 28 de febrero. Falta nada de menos, prácticamente una semanita, para que empecemos y es completamente gratis. Así que si quieres que te enseñe a cómo seleccionar los ejercicios para cada grupo muscular de una forma eficiente, pues te lo recomiendo y lo tienes por aquí abajo. Una vez dicho esto, vamos a empezar con la chicha del vídeo. Y es, ¿qué es lo que le pasa al tríceps y qué dos ejercicios te quiero proponer para que lo mejores al máximo posible? Bueno, si analizamos el tríceps de forma anatómica, nos daremos cuenta de que la principal función que tiene es la de extender el codo. Digamos que las tres cabezas tienen esa mecánica de movimiento, aunque una de ellas, que sería la cabeza larga del tríceps, también tiene una mecánica de generar una extensión del hombro. Bueno, una vez que sabemos esto, que básicamente casi todos los ejercicios que vamos a realizar van a estar centrados en la propia extensión del codo, uno de los problemas que solemos cometer en nuestro entrenamiento es el de centrar todo nuestro entrenamiento de tríceps en ejercicios monoarticulares. Cuando sabemos que los ejercicios monoarticulares, pues bueno, son ejercicios que tienen un ratio de estímulo-fatiga muy bueno, pero también es verdad que la capacidad que tenemos de progresar en ellos, pues es bastante reducida a largo plazo. Una de las cosas que yo te quiero proponer son dos ejercicios que tienen una mayor capacidad de progresión a largo plazo, porque digamos que son ejercicios ya, digamos que son pseudo-multiarticulares, porque sí que nos vamos a centrar en la propia extensión del codo, lo que pasa es que van a haber otro tipo de articulaciones que se van a mover, pero digamos que van a ser movimientos accesorios, ¿vale? Estos ejercicios que son multiarticulares, como bien te comentaba, tienen una gran capacidad de generar una sobrecarga progresiva a nivel de carga a largo plazo, y esto te interesa, porque si tú única y exclusivamente metes ejercicios monoarticulares, digamos que a medio plazo vas a tener las patas de tu progreso muy cortas, entonces tendrás que empezar a hacer uso de herramientas mucho más avanzadas, cuando realmente con una selección adecuada de ejercicios, adecuada entre ejercicios multiarticulares y monoarticulares para cada grupo muscular, pues puedes conseguir un porcentaje bastante grande de lo que sería tu potencial de progreso. Entonces, si te parece, me acompañas y te enseño cuáles son esos dos ejercicios. Bueno, genial, pues vamos a ir. Uno de los ejercicios que quiero recomendarte, por aquí, por aquí. Uno de los ejercicios que quiero recomendarte es el CADPRESS. El CADPRESS es una variante del JMPRESS, lo que pasa es que este se realiza en multipower. Es un ejercicio muy sencillo que lo puedes realizar en cualquier multipower, lo que pasa es que yo sí que te recomiendo es que utilices una multipower, si la tienes o si puedes elegir una multipower que tenga, digamos, un ángulo inclinado. ¿Por qué? Ah, eso te lo voy a explicar dentro de S6 Masters, ya sabes que te puedes apuntar aquí. Yo te lo dejo ahí por si acaso tú quieres, ¿vale? ¿Cuál es este ejercicio? Bueno, lo voy a representar para que sepas, para que lo veas a nivel visual y te voy a ver y te voy a explicar, pues, por qué es interesante. Bueno, básicamente, lo que haríamos sería utilizar un banco plano, nos colocamos en el mismo, cogemos un agarre estrecho, ¿vale? Básicamente a la altura de nuestros hombros, y después lo que vamos a hacer va a ser colocarnos con la barra aproximadamente donde estarían nuestros pezones, digamos, a esa altura, sacamos la multipower y ahora, en vez de realizar un press cerrado, que sería, digamos, lo que casi todo el mundo buscaría, que sería realizar esto, y luego lo que vamos a buscar va a ser una mayor flexión del codo. Por lo tanto, el codo va a ir hacia adelante, lo máximo posible, y ahora vamos a generar una extensión del propio codo. Si te das cuenta, el principal beneficio de este ejercicio es que cuando nosotros tenemos el mayor ángulo de la propia flexión del codo es justo donde se produce la máxima carga en este ejercicio. Esto a nivel de perfil de resistencia sería interesante porque teniendo en cuenta que el componente pasivo, es decir, el elástico del músculo, tiene su mayor capacidad de generar fuerza en el punto de máximo estiramiento, pues bueno, puede ser interesante. Sería más serio. No sería tan interesante si el punto de máxima fuerza estuviera en el acordamiento, ¿vale? Entonces, cosas interesantes sobre este ejercicio. Lo primero, tenemos otro tipo de articulaciones involucradas, como puede ser el hombro, con esa parte de la flexión del hombro. Por lo tanto, bueno, pues a largo plazo nos puede generar una mayor capacidad de sobrecarga progresiva a nivel de carga, que por ejemplo, pues ejercicios que se centren única y exclusivamente en la extensión del codo. Y aparte de ello, también es un ejercicio bastante bueno, porque lo primero, tenemos una muy buena estabilidad, ya que estamos en un banco, y aparte de ello, también tenemos una trayectoria ya guiada por parte de la multipower. Entonces, lo único que tenemos que hacer es centrarnos en generar una flexión del codo lo máximo posible, sobre todo que entre dentro de nuestros rangos de tolerancia a esa carga, y luego, sobre todo, en una extensión del propio codo, ¿vale? Que es la fuente principal de movimiento del tríceps. Entonces, ese sería uno de los ejercicios que te quiero recomendar y que lo pruebes. Yo, principalmente, lo realizaría entre un rango de repeticiones de entre 8 a 15 repeticiones, porque considero que, digamos que ahí es donde estaría el mejor ratio de estímulo-fatiga dentro de este ejercicio, ¿vale? Y luego vamos con otro ejercicio, que también es muy interesante. Lo que pasa es que, bueno, esto es para personas que puede que tengan algún tipo de problema, sobre todo en la parte de la movilidad de la pronosupinación, porque aquí, por ejemplo, si te das cuenta, cuando nosotros lo que hacemos es buscar un ejercicio que estimule el tríceps lo máximo posible, lo que vamos a buscar casi siempre va a ser que nuestro codo esté lo más centrado, lo más cerca, del propio costado. ¿Cuál es el principal problema? Que si nosotros jugamos con una barra recta, pues al final tenemos que tener una gran movilidad a nivel de pronosupinación, y muchas veces esto no ocurre. Entonces, ¿cuál es el error que se comete? Pues en vez de generar esa pronosupinación, en el momento en el que ya no podemos más, se abren los codos, perdiendo así la alineación del empuje. Una de las cosas que podemos hacer, pues es contar con una barra que se llama una Swissbar. Te la voy a enseñar, porque la tenemos aquí, para que le haces un vistazo, y bueno, si por algún caso en tu gimnasio tuvieras una Swissbar, pues que sepas que es una de las mejores recomendaciones que te puedo hacer en cuanto a trabajo de tríceps, ¿vale? Entonces, vamos para allá. Bueno, aquí tendríamos la Swissbar. ¿Dónde te has ido? No sé. Aquí tendríamos la Swissbar. Si te das cuenta, es una barra un tanto diferente, sobre todo porque tiene la peculiaridad de que en vez de ser una barra completamente recta, tiene, digamos, dos marcos a cada uno de los lados, y digamos que tiene diferentes barras con diferentes amplitudes, pues dependiendo de si lo que queremos es una amplitud, un agarre más estrecho, medio o ancho. Bien. Lo bueno de esto es que nos permite distribuir muy bien las fuerzas a lo largo de todas las articulaciones, sobre todo centrándonos en esa parte de la extensión del codo y la alineación, que es lo más importante en este tipo de ejercicios. Entonces, te voy a enseñar básicamente cómo se realizaría este ejercicio y sería un press cerrado, pero con una barra, con una Swissbar, ¿vale? Lo que haríamos sería colocarnos en la misma posición, en este caso con nuestro press cerrado estaríamos así, y bajaríamos de esta forma, mientras que con la Swissbar bajaríamos de la misma forma, pero si te das cuenta, la capacidad que yo tengo para poder generar un agarre, o digamos una buena alineación de mis codos, es bastante mayor, sobre todo porque es un agarre mucho más cómodo. Aquí, por ejemplo, yo utilizo este agarre, ¿vale? Si utilizara este, pues fíjate que ya me quedaría muy estrecho. ¿Por qué? Pues porque estoy muy fuerte, pero yo necesito este. ¿Vale? Así que bueno, pues esto sería un poquito lo que te quería comentar. Así, para ahí va, para ahí va, para ahí va. Espera, por ahí, por ahí. Ahí está. Eso sería un poquito lo que te quería comentar acerca del entrenamiento de los tríceps. Y bueno, si quieres aprender un poquito más sobre todo esto, pues te recomiendo que te vayas al link del perfil y que le eches un vistazo al pedazo de evento que vamos a hacer por y para ti, para enseñarte a seleccionar los mejores ejercicios. Nos vemos ahí dentro. Cuídate y hasta luego. Cuídate. 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 Gracias.